Vamos destapando botellitas de las verdes o las azulitas Vamos que el momento lo amerita, las cosas pintan muy bien ahorita La vueltita se va derechita, pero no fue peladita, sufrí para coronar Dos letras cargo como plaquita, gente con las largas y cortitas Activas andan varias troquitas, los siete días de la semanita Siempre me acompaña zancuditas, cuidándome de cerquitas por todo mi caminar Mi vida, mis muñequitas, de lo alto nadie las quita Mientras mi video os permita, seguiré haciendo plática De vez en cuando fiestita, con la tuba y guitarritas En el monte el festejo no va a parar Si alguien se en paso se agüita, siempre cargo una cortita Si el momento lo amerita, también por si alguien le brinca No estoy solo, tengo clica y en la selva están los chitas Bien pendientes para cuidar de Tarzán Y vamos destapando botellitas, plebes ¡Ay, no más! Muy seguido voy a la escuelita Me reciben, me abren la puertita Aprovecho y saludo a la clica Platico con toda la bolita Cada mes hago pase de lista Si alguien no responde a mi visita, nadie lo vuelve a mirar Mi vida, mi muñequita, de lo alto nadie las quita Mientras mi video os permita, seguiré haciendo plática De vez en cuando fiestita, con la tuba y guitarritas En el monte el festejo no va a parar Si alguien se en paso se agüita, siempre cargo una cortita Si el momento lo amerita, también por si alguien le brinca No estoy solo, tengo clica y en la selva están los chitas Bien pendientes para cuidar de Tarzán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!